Sí, perdón, adelante. Gracias. Una de las novedades de la jornada, digo, tiene que ver con el cese para la exigencia de la cuarentena para aquellos que llegan a la provincia. Te iba a decir la sorpresa que causó en el aeropuerto, porque nadie lo esperaba, esta declaración, este anuncio de la Ministra de Cultura y Turismo, Mariana Jury. Y de todo esto nos va a hablar Marcela Navarro, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Hola Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, si le vamos a contar un poquito qué es lo que pasó esta mañana, porque lo que estaba previsto esta mañana era que llegara el primer vuelo que venía desde Seiza con destino a la provincia de Mendoza. Y aquí surge este anuncio de la Ministra de Cultura y Turismo de la provincia, Mariana Jury. Cuando estaba contando sobre los vuelos y el protocolo del aeropuerto, dijo esta frase que nosotros vemos en pantalla, que las personas que arriben a la provincia de Mendoza no van a hacer cuarentena. ¿Qué es lo que pasaba hasta ahora? Por ejemplo, si uno por algún motivo tenía que viajar a otra provincia, venía de Buenos Aires, venía por ejemplo de San Luis, por más que fuera un trabajador esencial, tenía que hacer, depende de la situación, cuarentena durante dos semanas en un hotel. ¿Qué va a pasar ahora con los viajeros? Es que si arriban a la provincia no hay que hacer más cuarentena en el hotel. Nos dicen desde el gobierno que la verdad que hay muy poca gente que ha quedado todavía en los hoteles, pero a partir de ahora esta restricción se levanta totalmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito yo para circular? Y algún permiso que tenga que ver con un permiso nacional otorgado, por ejemplo, por el gobierno nacional. Puede ser un permiso provincial o algo que me habilite a circular en la provincia. Esto no quiere decir que uno va a poder circular en la provincia, no. Si vos entras a la provincia, tenés que tener un permiso de circulación y no vas a hacer cuarentena. Me voy a visitar a alguien mañana o el fin de semana a la vecina provincia de San Juan. Presento todos los papeles para cruzar a la otra provincia. Cuando regreso, ¿qué pasa? Cuando vos regreses vas a tener que presentar ante las autoridades policiales el permiso de circulación que te habilite. Porque recordemos que no está permitido el turismo externo, es decir, que no sea de la provincia de Mendoza, acá en Mendoza. Por lo tanto, si venís a hacer turismo, no te van a dejar entrar. Si venís a visitar un familiar, por cualquier motivo, no te van a dejar entrar. Pero si venís, por ejemplo, con un permiso que diga, trabajador esencial porque tenés que hacer un trámite acá, porque tenés que hacer una cirugía programada, porque tenés que cuidar a un familiar mayor y tenés el permiso de circulación, vas a poder llegar a ese destino y no vas a tener que hacer cuarentena. Se entiende. Se entiende. ¿Les parece que escuchemos a Mariana Jury y también con Pablo Gamba ahí, que veía cómo ingresaba el primer vuelo? Chicos, ¿ha pasado cuánto tiempo? Siete meses. Doscientos, diecisiete días exactamente sin vuelos que llegaran a Mendoza y la verdad que la emoción también de todos los que trabajaron para que esto se reanudara. El vuelo se retrasó, ¿sí? Llegan más de setenta y enseguida, en media hora aproximadamente, saldrán sesenta y cinco pasajeros. Nueve cincuenta y un minutos, lo prometimos. Estamos en el aeropuerto Francisco Gabrieli y está llegando el primer avión desde marzo que no aterrizaban los aviones aquí por la pandemia. Ustedes lo podrán ver en imágenes. Ahí vemos cuando justamente aterriza el avión, ¿sí? Un avión que desde marzo no se veía aquí en este aeropuerto. Una gran alegría para el gobierno de Mendoza y para todos los mendocinos y las mendocinas seguramente poder recibir este primer vuelo. Este primer vuelo que sin duda no deja de ser simbólico para el gran esfuerzo que venimos haciendo los mendocinos en una estrategia liderada por el gobernador Suárez, que permanentemente ha planteado este equilibrio entre la salud y la economía. 217 días hemos estado sin volar y en un país como lo es Argentina, tan dependiente de Buenos Aires, sabemos el esfuerzo que se ha hecho para que tantas personas hayan tenido que postergar muchas veces tratamientos médicos, cuidados de familiares. En esto lo quiero decir porque me ha pedido la gente de Aerolíneas que lo mencionemos particularmente porque además Mendoza junto con Córdoba son las dos provincias que tienen mayor conectividad en esta primera etapa. Vamos a tener hasta el primero de noviembre 20 frecuencias, con lo cual estamos liderando un poco esas conexiones siempre y cuando se pueda, las condiciones sanitarias lo permiten, ya nos hemos acostumbrado en esta etapa a eso. ¿Solo para trabajadores esenciales? En el gobierno nacional ha dispuesto solo trabajadores esenciales en esta primera etapa, pero sin duda esto lo que significa y sobre todo para la provincia de Mendoza es el inicio de una nueva etapa donde paulatinamente iremos recuperando la conectividad. Y también a partir de ahora y para facilitar todos estos ingresos y por todas las vías, no solamente aéreas, ya no va a hacer falta hacer aislamiento en los hoteles. No va a haber aislamiento a partir de ahora en este momento, hemos cambiado esta estrategia, consideramos como lo hemos hecho en cada una de las etapas de la pandemia, que ahora vamos a poner todo nuestro esfuerzo humano, de recursos humanos y materiales, en nuevas estrategias que son más útiles y que la provincia de Mendoza se viene preparando para eso. Más testeos, más camas, así que vamos a poner nuestro esfuerzo en otras medidas que son más recomendadas para esta etapa del tratamiento de la pandemia. Muy claro, Marcela, lo que decía la ministra de Turismo y Cultura de la provincia. Claro. ¿Qué nos dicen desde el gobierno? Por ejemplo, hay gente que todavía está haciendo la cuarentena en los hoteles. Que está en el medio del ciclo, digamos. En el medio. Esas personas tienen que terminar toda su cuarentena, no son muchas, están distribuidas en ocho hoteles aquí en la provincia de Mendoza, terminan su cuarentena, van a su casa donde se van a quedar, acá en la provincia de Mendoza, y a partir de eso no hay más cuarentena. Nadie más va a ingresar a los hoteles de Mendoza. La gente que llegó hoy ya tampoco, Marcela, ¿no? No, desde hoy no, porque si bien hace falta, nos decían desde el gobierno, ya con el anuncio... No tiene que haber un decreto. No tiene que haber un decreto, tiene que haber una resolución que va a salir mañana, pero ¿qué nos dicen desde el gobierno? No importa que salga mañana, esto ya está anunciado, ya está en vigencia absolutamente para todo. Para lo que tiene que ver con el transporte aéreo y también con el transporte terrestre. Te agrego, para los repatriados que llegan vía terrestre desde Chile o desde otros puntos de la Argentina, me refiero a Buenos Aires o algunas otras provincias, directamente corren con esta misma suerte, no hacen la cuarentena. No hacen la cuarentena a partir de hoy, pero sí recordemos que tienen que circular todos los que lleguen a la provincia con el permiso habilitante, eso sí va a pedir la policía de Mendoza. Ahora vamos a ver qué pasa con los números en la provincia de contagiados y demás, qué pase a partir de esta estrategia. Si les parece, escuchamos ahora lo que pasaba en el aeropuerto, porque llegaban pasajeros emocionados, la verdad que muchos no venían a Mendoza desde hace mucho tiempo, y también el gerente de lo que es Aeropuerto 2000 de la zona este. El vuelo de aerolíneas y una avería técnica hizo que cambiemos de avión, así que dos horas más tarde, teníamos que llegar a las 8 y llegamos ahora, así que bueno, acá estamos. ¿Y las medidas de seguridad qué le parecieron? Bien, había bastante espacio entre un asiento y otro, así que bien. ¿Trabajador esencial, exceptuado? Yo soy el trabajador esencial, sí, y aparte voy a ver a mi hija que está por dar a luz y soy de ser abuelo. ¿Cuánta expectativa tenía por llegar? Oh, no te cuento, hasta ataque de pánico tuve, mirá lo que te digo. ¿Le pidieron alguna medida en particular? No, que si no era una declaración jurada, yo igual yo tengo todo, así que tenía todo completo. Yo usé siempre doble barbijo porque soy médico y bueno. Estamos hablando con el primer pasajero, ¿comida, bebida, todo bien dentro del avión? No, no, no hubo comida ni bebida, es decir, el que cada uno tenía algo de beber lo tomaba. Sí, lo cierto es que son más de 70 los pasajeros que llegaron desde temprano y serán más de 60 los que viajen a la provincia de Buenos Aires. Es decir, ustedes lo podrán ver en imágenes, siempre respetando el protocolo. Este lugar que habitualmente era el lugar de bienvenida, donde todos ingresábamos al aeropuerto, se ha transformado únicamente en el egreso del aeropuerto, teniendo en cuenta que por la parte izquierda del aeropuerto se ingresa hoy en día. Comentario brevemente del viaje, ¿cómo te fue? El vuelo salió demorado dos horas. ¿Cómo se quedaron? ¿Tranquilos? Sí, sí, re tranquilos. ¿Qué te parecieron las medidas de seguridad y sanitarias? No se tomaron muchas. ¿Qué es lo que no se confía? ¿Temperatura en Buenos Aires no se tomó? ¿Ah, directamente no le tomaron la temperatura allá? ¿Y dentro del avión? Tampoco, nada. ¿Y aquí los protocolos en Mendoza cuando llegaste? Sí, acá la temperatura sí, nos pidieron declaración jurada de salud. Acá en Mendoza sí, lo que fue en Buenos Aires no. ¿Es el personal esencial? Sí, esencial. ¿Qué vas a hacer acá en Mendoza? Trabajar. ¿Y el vuelo del principio se demoró? Se demoró, sí, salió dos horas más tarde. ¿Tuvieron un problema en el avión? La avería técnica del avión. ¿Tuvieron un problema y tuvieron que cambiar de aeronave? Cambiar de aeronave, sí. Primero nos demoró las condiciones climáticas. ¿Pero no habían todavía tomado vuelo, digamos? No, nos estábamos esperando para salir. Ya no había indicado todo y nos tuvieron que cambiar de vuelo. Señora, ¿viajó tranquila? ¿Bien el viaje? Sí, todo bien, gracias. Yo viajé bien. ¿Contenta? Sí, contenta. Ya, contenta de estar aquí. ¿Se cumplieron los protocolos en el vuelo? Sí, sí, sí. Se cumplieron los protocolos. ¿Cuánto no se veían? Uy, desde marzo. ¿Son parientes? Hermanas. Hermanas. Sin duda, para una hermana, digo, venir a encontrar a su otra hermana es algo especial, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Y somos cuatro que le estamos esperando. Cuatro hermanos. La ministra Jury anunció que no iba a haber más cuarentena para los repatriados. Yo creo que hay que evaluar muy bien el estrés sanitario que hay. La realidad es que es el gobernador y es su equipo el que tiene los datos precisos y me parece que sería irresponsable, sin esos datos, hablar desde afuera. Pero sí sabemos que, bueno, el estrés de los hospitales es muy grande y en eso es algo que yo tendría en cuenta. Los protocolos básicos, uso de barbijo obligatorio, distanciamiento, tenemos muchas estaciones de alcohol en gel repartidas por todos los espacios del aeropuerto. Sumado a que las compañías aéreas han asegurado que en los aviones los contagios son muy escasos, son casi inexistentes, hay una estadística de IATA que habla de 44 contagios en 1.200 millones de pasajeros. Eso es una realidad estadística. Los aeropuertos nos sumamos a eso y la verdad es que no tenemos casos comprobados de contagios en los aeropuertos de Argentina. Bueno, es el primer paso que se da, por lo menos vuelos de cabotaje, al margen de que la gente de turismo pide los vuelos para volver a reactivar todo lo que es los viajes entre provincias y también internacionales. Claro, por ahora el turismo ni siquiera está en discusión, no se habla de eso, por ahora solamente esenciales en principio. Se ha pedido que se habilite el vuelo a Córdoba en primer lugar y luego vendría Bariloche y Cataratas como destino pensando por ahí en el verano, eso es lo que ha pedido el gobierno provincial. Hasta ahora la conexión habilitada, Marcela, entonces es Ezeiza-Mendoza. Ezeiza-Mendoza y no hay otra habilitación. Y no tiene que ver con la competencia provincial. Sí, tal cual, es eso. Te sumo, Aerolíneas de Argentina presentó también la posibilidad de viajar desde Buenos Aires a San Rafael, así que era una de las opciones la semana pasada. Bueno, y otra cosa que está pedida es el transporte, la habilitación del transporte, también está pedida por parte del gobernador al ministro de Transporte de la Nación. Así que digamos, hay como una cuestión que tiene que ver con ir habilitando de a poco. Pero en principio dicen para lo esencial, vamos a ver qué pasa con el turismo y todo va a tener que ver también con el número de casos. Y bueno, nada más, en principio es eso, la habilitación, esto que tiene que ver con la cuarentena, esto con los vuelos que se van habilitando de a poco y veremos qué pasa en los días. Muchos preguntaron, se preguntaron al gerente de Aerolíneas, suben los pasajes y va a depender del mercado, va a depender de la demanda. Por ahora la demanda ronda entre el 60 y el 70%. Y el último punto, los aviones pueden venir completos, cumpliendo con todo el protocolo correspondiente, pueden venir completos. Esto, vinieron más o menos, este vuelo que llevó a Mendoza a ciento de por medio. Y esperan por lo menos un vuelo semanal que llegue y que salga de la provincia de Mendoza por día. Gracias Marce. Muy amable. Hasta luego.